Hoy, domingo 20 de enero, el Evangelio según San Juan nos narra el milagro de las bodas de Caná. Estando en Caná de Galilea, Jesús y María siendo invitados a una boda, se les acaba el vino. Y en ese momento, pues, se trata de una situación bastante embarazosa y sobre todo en una boda judía. Así es que, viendo lo que podrían sufrir los novios y los comensales, María le pide este milagro a Jesús cuando no ha llegado su hora. Ahora, María dice algo sorprendente, hagan lo que Él les diga. Todo el mundo pensaría después de lo que había dicho Jesús, a ti y a mí, ¿qué? Mujer, esto no ha llegado mi hora. Sin embargo, María, conociendo el corazón de su Hijo, lo lleva hasta el milagro. Hagan lo que Él les diga. Y por tanto, el milagro está hecho. Las tinajas llenas de agua que pide Jesús se convierte en un vino suculento. Aquellos que lo prueban se dan cuenta de que esto es algo extraordinario, ya que en las bodas primero sirven el vino bueno y después ya el que queda. Pero no fue así en este caso. La presencia de Jesús y de María es abundancia. Y una abundancia extraordinaria de bienes por la intercesión de María. Quisiera poner mi atención y su atención en el quinto dogma. Este dogma que está para ser considerado por el Vaticano y ser considerado algo extraordinario y que refiere precisamente a María. Y que es María, medianera de todas las gracias, abogada de todos los hombres y corredentora con Cristo. ¡Qué maravilla de dogma! Llegado el momento, recibiremos este gozo extraordinario a partir del cual se inicia la era de paz en el mundo. Como ustedes lo saben, este dogma no ha sido proclamado. Pero vayamos al fondo de lo que significa cada una de estas gracias y dones y dogmas de la Santísima Virgen que está reunido en un solo dogma. María es la medianera de todas las gracias. Es decir, siempre es consultada por el Espíritu Santo, por las divinas personas, para dar gracia a los hombres. Eso significa que si tú te quieres casar, si tú quieres tener un trabajo, si tú quieres conseguir algún reto que tengas, salir de algún defecto, de algún pecado, María es la indicada para ser medianera de esa gracia que pasa por ella bajo consulta de las tres personas. O sea que las tres personas acuden a ella, a la sabiduría de María, para decidir lo que ellas harán. Segundo, ella es abogada de todos los hombres. Siempre que estamos en problemas porque cometimos muchos errores, cometimos graves pecados, María entra al quite, como decimos aquí en México. Y entra al quite, ¿por qué? Porque ella aboga por nosotros contra el gran acusador que siempre nos echa tierra, que es el enemigo de Dios. Y ella, a pesar de la adversidad, a pesar de nuestro pecado y de nuestra infidelidad, es abogada nuestra. Y nosotros lo decimos en la salve, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¿Qué abogada tenemos? Porque no es una abogada cualquiera, es la madre de Dios. Y además de todo, es nuestra madre. Tan madre de Jesús como madre nuestra. Imagínense ustedes, si una madre no va a abogar por sus hijos. Y corredentora con Cristo. Aquí les dicen que María no hizo nada para la redención. Bueno, solamente les recuerdo que gracias a ella existe Jesús. Que la carne de Jesús y la sangre de Jesús es carne de María y sangre de María. Y aún más, que gracias a ella, su Hijo cumplió su misión. Extraordinario. A los pies de la cruz, Jesús da el legado a María. Un legado infinito hasta el fin del mundo. Y no se refería solamente a Juan, porque es palabra plena la de Jesús. Se refiere a todos los hombres. Por lo tanto, qué alegría la intercesión de María. Qué alegría esta madre maravillosa que es abogada nuestra. Que nos da todas las gracias. ¿No has conseguido algo que sí le anhelas y deseas? Míresela a María, ve con ella. Y verás cómo convence a su Hijo. Solamente diciendo, haz lo que Jesús te diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!